Entrar aprovechando que el bar estaba cerrado y llevarse siete jamones en la televisión y la caja registradora era el plan perfecto para unos ladrones en la noche de ayer en el bar Los Caracoles. Con lo que no contaban los autores del robo era con su poca astucia a la hora de perpetrar el mismo. Arrastrar los jamones calle abajo hasta su propio domicilio no fue buena idea. Aceite y tocino de unas patas que dejaban calle abajo y escaleras arriba. Todo un recorrido, una huella imborrable que los delató. Nos han atracado, han abierto la puerta, han hecho un destrozo increíble, vinieron la policía, todo iba en marcha, pero hemos decidido seguir la huella de jamón porque en el suelo, como ya se ve, arrastran todas las patas de jamón que se han llevado, que se han llevado siete aproximadamente de patas de jamón. Con mi madre, mi madre la robaron, robaron ustedes de madrugada, no sé. A no ser de madrugada, de madrugada. ¿Y ya ustedes avisaron a la policía? A avisar a la policía, todo iba normal, la denuncia, ha venido la científica, ha cogido las huellas y hasta ahí bien. Entonces ya la policía se fue y nos dijo que podíamos recoger todo el trozo más, los cristales que hay por dentro y demás. Y entonces pues decidimos seguir la huella de jamón. ¿Ya esta mañana? Esta mañana, temprano, vamos, a las once de la mañana. Encima han dejado hasta la huella por la calle, de irlo arrastrando, ¿no? Irlo arrastrando. Y con ayuda, mi madre es la que se le ocurrió, dice, vamos a seguir la huella de jamón como la que vamos a dar un paseo y hemos dado con la casa, vamos. Ya habéis llegado hasta la vivienda, digamos, del ladrón y al final se ha podido recuperar por lo menos parte, ¿no? Hemos visto bajar todas mis cosas, vamos, todas mis cosas de su casa. La caja registradora, la televisión, las patas de jamón, no todas. Aviso entonces urgente a la policía que una vez en el lugar de los hechos entraban en ese domicilio para hacerse con parte de lo robado y detener a los presuntos autores del mismo. Pocavisa en un suceso que ha dejado además la anécdota de la jornada. Se lo pensarán mejor para una próxima vez.